Música Te voy a mostrar una herramienta con la que vas a poder realizar muy buenos acabados sobre tus proyectos. Fíjate bien, esta herramienta es la fresadora. Con ella y con un juego de fresas vas a poder realizar distintos trabajos como ensambles, mortajas, todo tipo de perfilado sobre tableros. Pero bueno, ya lo irás viendo. Hoy vamos a hacer un perfilado sobre este tablero. Podría ser la tapa de una de nuestras mesas. Mira, vamos a coger esta fresa. Es una fresa de contorno con un rodamiento en la parte superior. ¿Qué va a hacer el rodamiento? Ir perfilando todo el tablero y haciendo de tope para que la máquina no se nos vaya. Vamos a montarla. Introducimos en el husillo y apretamos. Es muy importante que te asegures de que está bien apretada. Ahí. Una vez que la tenemos montada, lo que tenemos que hacer ahora es ajustar la profundidad. Verás, cuando vamos a hacer un perfilado sobre un tablero, vamos a bajar la máquina y por la parte inferior vamos a decidir la cantidad de tablero que vamos a fresar. Ahí. Bueno, pues una vez que la tienes ajustada solamente, nos quedan dos cosas. Una, enchufar la herramienta. Y otra, es colocar un aspirador a la salida de la herramienta. Vamos a sujetar bien el tablero al banco de trabajo. Esto es importante que lo hagas siempre para que el tablero no se te mueva. Y ya por último, simplemente unas gafas y podemos empezar a trabajar. Ok. Gracias por ver el video. Vamos a darle la vuelta al tablero para poder trabajar sobre la otra cara. Vamos a darle la vuelta al tablero. Vamos a darle la vuelta al tablero. Ya lo ves, ha sido un resultado impecable. Si te ha gustado esto de la fresadora, te iré mostrando muchos más trucos con los que podrás realizar infinidad de proyectos.